Primavera Primavera Primavera, verano ¿Por qué nunca te quitan los lentes? Porque me gustan Qué maleducada Así soy yo No es cierto, venimos a a una plaza a comerciales Vamos a comer comida coreana hoy Prepárense para babear La verdad es que es un fail porque acabamos de ver muchos documentales de comida mexicana y venimos con mucho antojo de Tazajo Carnitas, ¿quieres ver aquí en los restaurantes de aquí? Antes de irnos desde allá Yo estoy de este lado, nunca hemos visto que hay No, nunca hemos ido ¿Qué creen que haya? ¿Le has visto? Ahí venden Tazajo Aquí venden Kimbap Sí, qué padre Kim Thompson Aquí venden Topoqui Topoqui Elegante Aquí hay Topoqui Elegante Venimos a mal ahora ¿Por qué? Porque es la hora del lunch y no va a estar lleno Bueno, ese puede ser bien No, mira que hay como dumplings y mando Ay, tienen caldos y así Pero yo no quiero mando, esto no está con kimchi jjigae ¿A ti? Pues vamos a buscar kimchi jjigae Ahí hay sushi y vento Cállate, hay que ir por sushi y vento ¡Goncha! ¡Goncha! Ya viene en la primavera y el verano que es temporada de Goncha Aquí Cirilo se llama Cirilo y es un lugar de comida mexicana Se llama Cirilo y es un lugar de comida mexicana Se llama Cirilo como el de Carbursal de niños Ajá Están bien ocupados Están bien ocupados Sí, extremadamente expensive Ya se acabaron las comidas Lo sentimos Es que esta plaza es... Está conectada a una terminal de autobuses Que yo ya se las había enseñado la terminal Pero en la parte de abajo hicieron esta plaza que se llama Family... Se llama Central City Sí, pero Family Station Sí, pero Family Station Es allá Ah, es esta, esta es Family Station Sí, entonces es para Central City No, no, este es como Family... Mira, Family Station No, mira, Central City Family Street Ah, Family Station Ah, Family Station Ya, ya, ya Bueno, pero es un... Es un mall demasiado elegante, ¿no? No, al rato ¿Vamos a tomar un Goncha de los queridos? Bueno... Vamos a tomar Hola, señor Jale Vamos a tomar un Goncha Que hace mucho que no tomamos El Strawberry Green Tea 8 Strawberry Milk Tea Estas son las mejores combinaciones de acuerdo a ellos Yo... Ah, y esta el que yo pedí Yo pedí este Necesito mi Boba Time I'm sorry Boba Time, muchachos Entramos porque era el Goncha Baile, chuseo No, entramos porque era el Goncha No, entramos porque era el Goncha Le echaron pedacitos de Coco Le echaron pedacitos de kimchi Le echaron pedacitos de kimchi, ¿verdad? Ay, delicioso ¿Qué tal les parece ese opar? ¿Lo aprueban o no lo aprueban? Eita, tete Yey ¿Hace, cuéntate, ¿el까요? Sí Gracias, mira Aquí está mi bebidísimo Aquí está mi bebidísimo Delicioso Calzadunida Ah, pues sí, ahí está mi té de tarot Bueno, pues ahí está El de chisela Los pedacitos de Coco Pues no sé, mi cabra no quise enfocar nunca Que se muera Claro Hace años que no tomaba de mi No me gusta Hola, señor ¿Qué hay? Ay, está súper delicioso Sabe raro, pruébalo ¿O es porque me laven los dientes? Sabe a buburrín Ay, sí Miren el coco Ay, no se ve No se ve Pero no se ve a fresa No, no se ve nada a fresa Sabe a flores secas Sí, flores de acá Sí, es como rico Pero decía que eras Turoberry Green Tea Y el Green Tea no sabe así No, no sabe ni el Green Tea ni a fresa No sé si sabe a mi el té de tarot Mmm, pues sí, esto es Central City Esto, esto ya es Central City Que es donde Ahí salen los camiones De ahí están las taquillas y pueden comprarse Pueden comprarse por de todos A todos los pueblos aledaños Ahí salen los ADO Los Flecha Roja, Estrella Blanca Todos, todos Vamos a buscar dónde comer Este y estaba rico Y vamos a preguntar si tienen Coyang Coyang menu Hay que pedir LA Galbi Galbi también, UK No, no hay No, pero es como para mil personas Pero no te bajó el 18 mil Tiene que ser para la familia Sí, debe ser como para tres personas Aquí fue donde compré mis de Esto es la otra vez, ¿se acuerdan? Ay, mira, hay como el que te comiste la otra vez Es como del tomate Ah, no se huele tan delicioso aquí Ah, no ¿Tienen pojang? Tienen pojang No, no dice No, pero no hay kimchi jjigae No Fue aquí donde comimos ya ni yo la otra vez En esa mesa En esa mesa En esa mesa número 8 Miren, Korean traditional restaurant ¿Quimchi jjigae? ¿Quimchi jjigae? ¿Quimchi jjigae? Gracias por nada, señor ¡Opso! Aquí take out solo hay como noodles y mando Así ¿Aquí no tienen kimchi jjigae? No Creo que no, ¿no? No Solo hay como noodles y así Sí Y la señora arre ¿Arre qué? Arre burrito Es súper rico mi este de taro 80% de azúcar es perfecto Yo ya me acostumbré al pupurri Qué rico Este se ve bueno El arroz con frímulo Muchachos, ya encontramos un lugar para llevar Pero nuestra batería se está muriendo Así es que Ajá Ya nos vamos Bye, Pyong Pedacitos de kimchi El día de hoy Es jueves y nos fuimos de pinza Vamos a comer comida coreana Ya trajeron todo el banchan Como siempre es kimchi de un tipo Kimchi de otro Cebollitas Con chiles Y... ¿Es quengibre? ¿Cómo se llama? Sí No, no es como quengibre con... Es salvo para que puedas... ¿Cómo se llama? ¿Sabes algo? Para que puedas como remojar tu carne que yo pedí Porque yo pedí un platillo que se llama pioji changu Que no sé dónde aparece aquí Pero póngale que es como mole de olla Sí ¿Cómo se llama? ¡Pijo ni algún audiencia! ¿Cómo sigue story con salvo? ¿Cómo se llama? No vale No veo Yo huy Una vez más Estamos en la tienda de lime Ya está Connie con Connie Y aquí está Cris Y ahí está Connie Y Cris Y Connie Hay mucha gente porque es domingo Ahí está Diana Vamos, digan hola 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 Vamos ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Vamos a ver qué encontramos Hola pedacitos de kimchi Los traje una clase de maquillaje coreano A ver qué tal Ya llegué a lugar Donde vamos a tener la clase de maquillaje Y está muy elegante Y de hecho nos acaban de avisar Que el curso toma De dos horas, media a tres horas Y no sabía que iba a tomar tanto tiempo La verdad no estaba lista Y ni siquiera comí Es que en Hermes Aparte hay muy poca gente extranjera realmente La mayoría son como vecinos de los coreanos Y saben a lo que te refiero Pero bueno, a ver qué tal nos va Hola ¿the boca está listo? Sí ¿Pero bien? Sí Sí, sí Sí Vamos a ver ¿Pero de nada? ¡Pero de nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!